Hey LaliTuberos, bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carreras donde les muestro 10 jugadores que considero son 10 fichajes que deben hacer, si o si en sus respectivos modos carreras que les deberían dar una oportunidad por ciertos aspectos que voy mencionando a lo largo de lo que va avanzando el video LaliTuberos, en esta serie de Fichajes Top vamos a hablar de los porteros del mañana, los porteros del futuro los 10 mejores porteros jóvenes del FIFA 15, en la opinión del mismísimo Carlos Reynoso, detrás de KC Deportes y sin más perámbulos nos vamos al número 10, se llama Jerónimo Rulli, tiene 22 años es un portero obviamente de Argentina, 189 centímetros, un valor aproximado de 3.900.000 euros y un sueldo de 40.000 euros semanales, un problema en el FIFA lo manejan como si hubiera fichado, que la Real Sociedad hubiera comprado a Jerónimo Rulli pero esto no es cierto, él llegó a préstamo de estudiantes de la plata pero lo más probable es que se quede en Europa porque este tipo en verdad es muy bueno ya se ha aprobado con distintos equipos en Europa porque de verdad es buenísimo como dije está préstamo en la Real Sociedad, él tiene una capacidad de guardar la portería pero impresionante su altura, le ayuda muchísimo él tiene el récord si no me equivoco de ser el jugador, el portero de estudiantes de la plata con la man ya menos vencida en una temporada, o sea como ese récord creo que aparte de todos, sí, de todos los estudiantes de la plata, no sé si la liga el portero con menos goles recibidos, así sería, menos veces le han vencido la valla tiene una estirada de 79, reflejos de portero obviamente 78, reacciones, contención, colocación y fuerza son los puntos importantes y fuertes que debe tener Jerónimo Rulli, que debe tener un cualquier portero muy joven que posiblemente muy pronto lo vamos a ver en la portería de la selección de Argentina Lali, youtuberos, nos vamos al puesto número 9, donde está Ali Ahamada Ali Ahamada también mide 1 metro 89 centímetros aquí podemos ver que sus puntos fuertes son los reflejos, estiradas, reacciones, colocación y fuerza prácticamente los mismos que Jerónimo Rulli él tiene un valor de 6 millones de euros aproximadamente y el sueldo no lo pudimos visorear muy bien, aquí me falló un poco con la visoría pero igual el sueldo no es muy importante en Ali Ahamada yo creo que posiblemente va a ser igual al de Jerónimo Rulli él juega para el Toulouse, él es canterano del Toulouse él tiene doble nacionalidad, si no me equivoco pudo haber escogido por una de allá de África pero se decidió por la nacionalidad francesa tiene 22 años y posiblemente lo vayamos a ver en algún momento en la selección francesa pero lo dudo mucho por alguien que viene por ahí que voy a mencionar en este fichaje stop pero posiblemente lo veamos en el puesto número 2 de la selección francesa no en la banca es muy buen portero, muy sólido, es muy joven tiene muchísima progresión en el FIFA y se los recomiendo totalmente como a todos los jugadores de este fichaje stop y de otros leales youtuber, nos vamos al siguiente puesto en el puesto número 8 Roman Berkey o Berkey la U con diéresis en alemán tienes que meter como a fuerzas la EOSA que si es como una U es como Berkey como Berkey tiene un global de 74 un valor aproximado de 2.900.000 euros un sueldo de 35.000 recién llegó del Grasshoppers de Suiza un pequeño problema ahí o sea que se van a tener que esperar hasta el mercado de fichajes de invierno mide 1.87 reflejos estirada colocación, retención, salto y agilidad son los puntos fuertes de Roman Berkey quien atendió al Mundial de Brasil 2014 como tercer portero detrás de Jan Sommer y Benalio muy muy buenos porteros que también les recomiendo pero no son tan jóvenes si están viendo les estoy mostrando porteros de 23 años para abajo muy buen portero Roman Berkey que ha jugado muy bien en la Bundesliga tiene un equipo pues es un equipo pequeño en cuanto a capacidades en cuanto a plantel nunca digo equipo pequeño de que a nadie le va es un equipo pequeño como tal yo creo que no existen los equipos pequeños como tal porque mientras un equipo haga sentir bien no haga sentir feliz haga sentir los colores de su institución a solo una persona ese es un equipo enorme así lo pienso yo tal vez es muy romántico en decir no manches Corp pero así es así lo siento yo y Roman Berkey es un excelente portero sobre todo los reflejos que tiene creo que es muy bueno en el Ultimate Team por ahí me habían dicho me habían comentado no lo sé en los comentarios me podrían decir si estos porteros que les estoy mostrando cualquier otro jugador sirven en Ultimate Team y así les pueden ayudar a otros leales youtuberos eso sería interesante y bueno nos vamos al puesto número 7 que no lo quería poner en el puesto número 7 lo quería poner más arriba pero yo sé que muchos de ustedes se fijan en la progresión así que dije ok pero tengo que hablar de este portero se llama Anthony López tiene un valor aproximado de 10 millones 500 mil euros y 60 mil euros semanales puntos fuertes altos reflejos estirada colocación de espeja y retención tiene 23 años de edad 1 metro 84 él nació en Francia pero optó por la nacionalidad de Portugal por sus padres que son portugueses pero él pudo haber defendido la meta de Francia él jugó el campeonato sub 20 en Colombia muy buen portero la verdad Anthony López es el mejor portero en la actualidad para mi opinión de la liga francesa en verdad lo hace muy bien el Olympique de Lyon ahí les canteran el Olympique de Lyon tiene una cantera fantástica tiene un equipo lleno de jóvenes promesa que debería ser un equipo o sea un fichaje stop nomás del Olympique de Lyon que por cierto voy a hacer un fichaje stop ya lo he mencionado en video anterior de equipos que les voy a recomendar ya les puedo ir adelantando uno del Olympique de Lyon de todo lo que tiene y uno de lo que tiene uno de esos jugadores que hace un gran equipo al Olympique de Lyon para ganar el nuevo carrera es definitivamente Anthony López que se los recomiendo totalmente si alguien recuerda mi serie con el Inter de Milán ahí lo tuvimos en el FIFA 14 que era bueno pero ahora en este FIFA es aún mejor le hicieron un poco más de respeto pues bueno le respetaron su gran trabajo que ha hecho en la liga francesa que bueno que bueno la verdad nos vamos al puesto número 6 Jack Butland 21 años de edad 1 metro 96 está gigantesco vemos que es un poco más caro 14 millones 500 mil euros semanales aunque el sueldo es un poco más bajo 20 mil euros semanales reflejos estirada colocación retención de espeje y reacciones mostrando gran potencial este jugador del Stoke City que él es de las inferiores del Birmingham City él estuvo en el Leeds antes de unirse al Stoke City y ser el segundo portero del Stoke porque posiblemente ya sea en invierno en el siguiente mercado vamos a ver yo creo que Azmir Végovic dejara al Stoke City que es un arquerazo Azmir Végovic yo creo que definitivamente de los 10 mejores porteros de la actualidad no es tan joven por eso no está aquí no es el portero del mañana Azmir Végovic defendiendo a la selección de Bosnia este cuate fue el titular en la no mentiras no fue titular iba a decir un dato erróneo él estuvo en la Eurocopa de 2012 de Polonia y Ucrania pero como tercer portero detrás de Joe Hart y si no me equivoco de Rudy no 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 si es Rudy el arquero del West Bromwich no los quiero confundir con el del Norwich pero bueno era el del West Bromwich eso estoy seguro es un arquero que tiene muchísima progresión Jack Butland que es muy seguro es altísimo ahí atrás posiblemente como les dije lo vamos a ver muy pronto en la titular del Stoke City pero por lo pronto no lo hemos visto en partidos de Copa y lo hemos visto hacerlo bien él es un excelente arquero que ya saben que se los recomiendo totalmente nos vamos a los 5 mejores puestos de fichajes top de este FIFA 15 de los porteros del mañana nos vamos con Alphonse Ariola el arquero titular de la selección sub-21 de Francia que quedó eliminada ante Suecia todo es culpa de Kurzawa por haberse burlado de sus rivales les golpeó el karma un valor aproximado de 1.900.000 euros un sueldo semanal de 30.000 euros como dije 21 años de edad sub-21 estirada reacciones reflejos colocación retención despeje 1.91 para Alphonse Ariola que él es de las inferiores del Petit Angès Petit Angès y después se fue al Paris Saint Germain y ha pasado cedido por el Lens o Lens creo que se dice Lens y ahora está en el Bastia es el arquero como dije de la sub-21 de Francia lo ha hecho muy bien lástima que quedó eliminado Francia también España quedó eliminado y se pierde la Eurocopa y las Olimpiadas pero igual Alfonso Ariola tiene muchísimo futuro y es un excelente fichaje en el FIFA 15 nos vamos al puesto número 4 Loris Carius de Alemania el tercer arquero de la sub-21 de Alemania detrás de Marc André Peter Stegen Bernd Leno y Timo Horn tres arquero también muy jóvenes que son fantásticos en el FIFA pero que ya todos conocen y por eso yo intento que estos jugadores sean lo menos conocidos posible por todos los aficionados del fútbol o los que solo disfrutan de FIFA o ven muy poco el fútbol yo intento recomendarles jugadores que normalmente no sabrían de su existencia y a lo mejor la están rompiendo en la realidad como la gran mayoría de todos los que les he mostrado tal vez excepto Jack Butland que es el único que les he mostrado que no es titular y creo que Rulli todavía no es titular en la Real Sociedad como dije no sigo mucho la liga BBVA pero intento seguirlo lo más que puedo Loris Carius tiene 21 años de edad un valor de 6 millones de euros aproximado euros sueldo 20 mil euros semanales reflejos alto estirada despeje reacciones y colocaciones uno de los mejores porteros de la actualidad de la Bundesliga que el Mainz fichó a Stefanos Kapin otro joven jugador él es de Grecia él estuvo en el mundial en la banca con Grecia pero él llegó al Mainz como con esperanzas desde el portero titular pero Loris Carius se ha afianzado de ese puesto y lo ha hecho muy bien en verdad Loris Carius y es un jugador que definitivamente tienen que tener en cuenta para su equipo en el FIFA 15 nos vamos al puesto número 3 lealistuberos y vamos a hablar de un jugadorazo este se llama Paul Nardi él jugó el torneo de esperanzas de Turón les puedo decir sin temor a equivocarme que fue el mejor jugador del torneo de esperanzas de Turón posiblemente me podrían discutir eso pero yo para mí fue Nardi o posiblemente Babec del Paris Saint Germain ese delantero fantástico ya hablaré después de delanteros de jóvenes promesa delanteros no se preocupen este portero este increíble portero tiene un sueldo aproximado de 725 mil euros y un sueldo un sueldo semanal de 7 mil euros iba a decir 725 mil millones pero no 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 tampoco él le pertenece al Mónaco lástima yo soy de los que piensan que el Mónaco está destinado a regresar a la Ligue 2 porque el dueño que le metió tantos billetes al Mónaco de repente le desinteresó el equipo yo creo que vamos a ver salida a Joe Mutiño a Vidal se fue al Olimpiakos a Raji a Nardi a Lucas Ocampos a Ferreira Carrasco a este Valery Germain pero bueno Nardi está préstamo se van a tener que esperar hasta el final de la temporada si quieren hacerse este increíble portero yo lo tengo visoreado con el Nothing and Forest me gustaría traerlo a mi modo carrera que les muestro aquí en mi canal de YouTube porque si no lo conocen tiene que ir a ver el modo carrera y Paul Nardi en verdad es un arquerazo lo hizo excelente en Esperanzas de Tulón y si no pregúntenlo a la selección mexicana y a todas las selecciones que se enfrentaron a esta muralla de la portería de tan solo 20 años nos pasamos al puesto número 2 de un portero que a mi me ha sorprendido que no lo seguía muchísimo pero hace poco que supe de él lo he seguido y me ha encantado su carrera se llama Alessio Craño Craño cuando es GN en italiano se pronuncia como una ñ en español tiene un global de 67 un sueldo un valor aproximado de 525 mil euros y un sueldo aproximado de 7 mil euros semanales mostrando gran potencial 184 centímetros de estatura es italiano juega para el calgar y reflejos salto estirada retención reacciones y colocación son sus puntos fuertes él es el actual portero el tercer portero de la selección sub 21 detrás de Verdi de Francesco Bardi perdón Nicola Leali y luego sigue Alessio Craño otros dos porteros que como dije ya son más conocidos en el FIFA que todos hablan de que dicen ah portero Bardi o Leali no 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 aquí podemos hablar de Alessio Craño que en el FIFA es en verdad un arquerazo tiene muchísimo futuro él es de las inferiores del Brescia Calcio si no me equivoco y ahora está en el Cagliari él se ganó su puesto titular cuando jugó contra la Roma apenas este 21 de septiembre que fue cuando lo conocí tengo que admitirlo apenas este 21 de septiembre que vi el Roma Cali en mente de este arquerazo que le dio muchísimo futuro ojo con los porteros de Italia porque está Leali Bardi Scufet y viene el puesto número 1 yo sé que este es famoso pero tenía que hablar de él Mattia Perrin vean el valor ahí sí van a tener que tener un equipo más grande si quieren a Mattia Perrin 23 millones 500 mil euros un sueldo de 40 mil euros semanales es italiano 1 metro 88 reflejos reacciones salto estirada colocación y retención son los puntos fuertes de este arquerazo que muestra gran potencial en el FIFA y en la realidad yo lo veo y lo voy a decir aunque no me gusta decir esta frase que es usadísima en todos los deportes como el nuevo Gianluigi Buffon que yo siempre considero que es otro jugador completamente no puede decir el nuevo Pelé el nuevo Messi no 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 él es Mattia Perrin que va a ser su historia es un excelente atajador de penales él es de las inferiores del Genova una de las mejores canteras de toda Italia uno de los equipos más grandes de Italia por si no lo sabían y cuando digo grandes me refiero a títulos e historias magníficas mágicas él jugó bueno no lo jugó pero estuvo presente en el Mundial de Brasil 2014 ya que a sus 21 años ya tiene experiencia mundialista así fue el tercer portero detrás de Salvatore Sirigu y Gianluigi Buffon pero la experiencia ya la tiene y la alegría es Mattia Perrin y sencillamente sensacional lo que te hace la portería es un poco chaparrina comparación a los que les he mostrado tal vez solo a excepción de Alessio Cranio que yo quiero pensar que los italianos suelen ser pequeños aunque Buffon es una torre y también Sirigu pero vean Mattia Perrin es seguridad total sobre todo en este FIFA y en la realidad Mattia Perrin yo creo que muy pronto lo vamos a ver saltar ya sea a la Juve al Inter a la Roma al Milan que son los equipos con más poder adquisitivo de la liga y si no se va yo creo que otras ligas ya sea la liga española la liga italiana la liga italiana la liga alemana o la liga inglesa pero por lo pronto hay que disfrutar de Mattia Perrin no le pierdan el ojo a ninguno de estos 10 porteros y de otros que mencioné así como pequeñas menciones a lo largo del video porque son los porteros del mañana ya les youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos los comentarios si intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Facebook y en Twitter para estar entrados de toda la actividad del canal y poderse comunicar conmigo un poco más sencillo no olviden seguir Deporte Semanal para estar entrados de toda la actividad del deporte norteamericano y les youtuberos no olviden comer frutas y verduras porque hay no solemos JETEF